Como siempre Esa pichita Hoy si soy pichita Siempre lo ha sido ¿Quién le ha quitado eso? Con su mayor información, no No le ponga atención a usted que gente así cuesta Fíjese Cuesta tratar con ella La verdad no se ni que estamos haciendo hablando Más que nosotros nos interrumpió Sí, nos interrumpió Estaba mostrando Estaba bien, bien Bueno, ¿y vos qué? Después de que querías pegarle Venís a hacer grandes, perfecto Pues perfecto Sí, así le llamo ahora Yo igual Ay no ¿Qué tiene de malo que yo voy con ellos? No, de malo no tiene nada de malo ¿Y entonces por qué viene a interrumpir aquí? Es que hay una cosa Váyase Mire, ¿para qué le voy a decir? Usted no me puede decir váyase A ver, ¿y por qué no? Porque estas son mis tierras Y yo puedo pasar aquí a la hora que yo Me plazca irme Mientras que no me digan, no me voy Ah, pues que íbamos nosotros ¿Qué solución más? Váyanse, si por mí no hay problema Hay lugares más bonitos Ay, déjela A ver que sí, sí Que no se, así viejita con la amargura De ella Ay no Ay no, pero se iba bien tranquilo él Ay no, pero después Que me andaba diciendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo no quisiera desaparecer ya esa bicha de este lugar? Para que ya no la vuelva a ver Quiera que la mamá se la llevara de aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerda! ¡En aire, que verá! ¡Vamos! Este es el marco, con el perú, y el perú. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajala que no la hacá bien! ¡Vamos! 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 ¡Esto es limpiado! ¡Suscríbete al canal! 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 Queda despedido ya. Ya no lo necesito. Puedo ser más dueño yo y acuérdese. Acuérdese que... Ay, ¿acuérdese qué? Ay, no me estoy asomando tu cuerpo viejo. ¿Usted cree que el miedo yo te tengo? No, es que no hablemos de miedo. Usted y yo también. Pues sí. Yo no puedo llegar a tener problemas de machetear los olos por así. No, tampoco. Acuérdese, con la mano izquierda. ¿Dónde era? Era, pues, que es hombre. Y con las manos y con cuerpo. Ay, bella, porque acuérdese que le quede claro. Lo que yo le estoy diciendo. Si acuerda esta moza humillo puede ser. Ahora usted ya está despedido. Ya no... No me voy a llegar a rogar que le dé trabajo otra vez. Porque si me vuelve a llegar a rogar que le dé trabajo. Y recuerde que esta tienda puede ser bella. Sí, bella, que lo vaya vendiendo para acá ya. No, bella, bella. Este compañero lo puede agradecer. Si, le va a agradecer. Vender para acá ya lo va a mandar con acá. ¿Qué se le hicimos? Si, fíjese que yo entré en fondo mío. Yo sentí algo como quien dice que... No le dije todo lo que yo le quería decir. No, bella. No, bella. Este... Este es una gran cajaquera. No, bella. Esa es una cajaquera. Va a comenzar. ¿Vio la falda que andaba? Esa falda. Es un chiste. Es que no es payaso. No es payaso. ¿Y quién está diciendo que es payaso? Estaba buscándole un chiste. Y además a mí no me olvida todavía lo que tiene que hacer usted. Porque usted lo hizo y usted tiene que terminar la cosa. Usted... Si no es hombrecito para... Si no es hombrecito usted para terminar lo que comienza. Entonces no meta las manos. Usted va a ir a pagar eso porque... No me estoy pegando porque... ¿Usted va a ir a pagar? ¿Quién lo quebró? ¿Quién lo quebró? Yo solo... Solo lo... Solo lo puse... ¿Y usted qué hizo? ¡Ay! Me lo rebobo, be. Pero cuando usted lo tiró el vaso rebotó y plago. Y el que lo va a pagar es usted, papi. Pero usted lo ha hecho y... Vamos a arreglar bien. Vamos a arreglarlo como los hombres. Arreglémoslo como gente ya grande. ¿Cómo? Se le rompió, papi. Así lo mandamos a costurear y dejamos la pelea para otro día. No, que sí. Pero lo... Lo vamos a terminar ahorita. Pero no hay que comentar todavía para remolar suave. Sí, lo vamos a relajar un poco. Porque cómo va a estar usted haciendo ejercicio. Yo vengo y le sample la gran pata. Cómo va a tomar usted esa... Esta como... Como... Como si es alta. Pues si el árbitro estuviera aquí ya hubiera pitado. Sí. Vamos a entrenar los primeros y después los vamos a seguir. Yo ya siento que estoy bien ya. Está bien acalentado. Si no es por eso que estamos a lo mejor. Ya no somos ni besitos. ¿Se va a ver o no se va a ver? Pues la dejamos para el sábado. Dejámosla para el sábado. Pero en total no ya mañana es. Mejor lo debatamos ahorita y descansamos mañana. Descansamos mañana. Descansamos. Pero ahorita vamos a ver. ¿Para dónde me llevas? Pues... ¿Ah? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Que bien!